Queridos amigos, nos encontramos una vez más con nuestra lección divina. Esta lección divina corresponde al domingo 19 de junio. La vamos a hacer preparando la Eucaristía de ese domingo, fiesta del Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo. Reciban ustedes un cariñoso saludo desde nuestra parroquia en Santiago de Chile, Santa María de las Condes. Para comenzar, vayan anotando los textos que van saliendo en la pantalla. Ahora que ya los anotaron, nos vamos a poner en la presencia del Señor, a la escucha de su palabra, pidiéndole que nos unja con su espíritu, para escuchar lo que se nos dice a cada uno de nosotros en particular, en nuestras vidas, en nuestros quehaceres. En esta época, en el siglo XXI, en la historia sagrada de cada uno de nosotros, que es lo que Él nos quiere decir a nosotros. Nuestra Madre Santísima también se encuentra acompañándonos, como siempre, y comenzamos esta lección divina en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora voy a leer las lecturas, para ver qué dicen estas lecturas. Del Libro del Génesis En aquellos días, Melquisedec, rey de Salem, que era sacerdote de Dios el Altísimo, hizo traer pan y vino, y bendijo a Abraham diciendo, Bendito sea Abraham de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. Bendito sea Dios el Altísimo, que entregó a tus enemigos en tus manos. Ya Abraham le dio el diezmo de todo. Palabra de Dios Dijo el Señor a mi Señor, Siéntate a mi derecha, mientras yo pongo a tus enemigos como estrado de tus pies. El Señor extenderá el poder de tu cetro. Domina desde Sion en medio de tus enemigos. Tú eres príncipe desde tu nacimiento, con esplendor de santidad. Yo mismo te engendré como Rocío desde el seno de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se retractará. Tú eres sacerdote para siempre, a la manera de Melquisedec. De la primera carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Corinto. Hermanos, lo que yo recibí del Señor y a mi vez les he transmitido es lo siguiente. El Señor Jesús, la noche en que fue entregado, tomó el pan, dio gracia, lo partió y dijo, esto es mi cuerpo que se entrega por ustedes. Hagan esto en memoria mía. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa diciendo, esta copa es la nueva alianza que se sella con mi sangre. Siempre que la beban, háganlo en memoria mía. Y así, siempre que coman este pan y beban esta copa, proclamarán la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Palabra de Dios. No voy a leer la secuencia porque es un poco larga, así que voy a seguir con el Evangelio. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús habló a la multitud acerca del reino de Dios y devolvió la salud a los que tenían necesidad de ser sanados. Al caer la tarde, se acercaron los doce y le dijeron, despide a la multitud para que se vayan a los pueblos y caseríos de los alrededores en busca de albergue y alimento porque estamos en un lugar desierto. Él les respondió, denles de comer ustedes mismos. Pero ellos dijeron, no tenemos más que cinco panes y dos peces, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimento para toda esta gente porque eran alrededor de cinco mil hombres. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos, háganlos sentar en grupos de alrededor de cincuenta personas y ellos hicieron sentar a todos. Jesús tomó los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo pronunció sobre ellos la bendición. Los partió y los fue entregando a sus discípulos para que se los sirvieran a la multitud. Todos comieron hasta saciarse y con lo que sobró se llenaron doce canastas. Palabra del Señor. Ahora que ya leímos las lecturas y vimos lo que decían estas lecturas los invito a hacer unos minutos de silencio para releerlas lentamente. Para escuchar lo que se nos dice a cada uno de nosotros. Lentamente vamos a ir a hacer nuestro razonar. vamos a ir haciendo nuestras resonancias. Hagamos silencio. Amén. Gracias por ver el video. 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 Nada de ti te has guardado, tu gloria arriba dejaste para estar con tus hermanos. Que alimento tan sagrado. Amén.